Y bueno, repetimos jugada, a ver cómo sale hoy. Después del éxito de ayer, a ver cómo sale hoy. Vamos allá, está la marea un poquito más alta, a ver cómo hago para pasar. Está el mar más paradito. Pero, bueno, a ver si hay algo, a ver si hay suerte. Ya había buena actividad. A ver hoy cómo pinta la cosa. Vamos allá. Vamos a darle. Buena picada. Se soltó. Se soltó. No, no, se soltó. Viene, viene. No, viene. Sí, sí que viene. Viene o no viene. Bien, 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 bien. Buena picada. Buena picada. Y buena lubina. Sí, señor. Cuídete bien. Acúdete bien. Buena picada. Buena picada. Buena picada. Y buena lubina. Sí, señor. Está la picada. Buena picada. Buena picada. Sí, señor. Buena picada. Buena picada. Uy, que picadón aquí abajo. Joder, con que rabia le dio, con que rabia le dio, debe ser pequeña, o le viene de lado algo, pero le metió, uf, pequeñísima, pero que picadón, increíble la amiga esta, joder. Hala por el ojo, hala por el ojo, mira, hasta que quedamos, no ha llegado al ojo, ahí va, al agua, joder, que rabia. Oh, bien, buena picada, buena picada. Pequeña, supongo. Pequenita, pero comió bien. Rabiosas, tan rabiosas. A ver, a ver, a ver, un poquito de costo. Agua arriba. 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 Agua arriba.